Música Perdón, Chepelita Chepelita le decimos nosotros Él recibe en Nueva York, con Margarita Payán A su hermano también, Juan Carlos Morales ¿Verdad? Que ellos mandaron 130 dólares Pero no para la celebración Sino, ¿verdad? Para hacer llegar Dos canastas Una para la señora Ángela Mejía Y la otra para Carmencita Montesinos Del Barba Cruz El resto de dinero me dijo que comprar A tus padres de zapatos Uno es para Pablo Y el otro es para Salve Así que quiero que le manden también Un par de aplausos A todos estos colaboradores Que hacen posible que esto se ve ¿Verdad? ¿Verdad? Eso es lo que nos caracteriza Juven Sol El trabajo, la transparencia El sacrificio Como pueden ver La mayoría de estos chicos Desde las 6 de la mañana Están trabajando aquí conmigo ¿Verdad? A las 12 de la noche Andaban cargando pan Yo allá por la escuela varones ¿Verdad? Así que se le olvida a uno tantas cosas Esperamos que Que apoyen, ¿verdad? Nuestras actividades Y podemos seguir adelante Para poder seguir alegrando A nuestro pueblo También quiero Agradecerle A la señora Jenny Manzano Porque nos patrocina un regalo Al comedor Divino Niño Un regalo A la reina de la PNC Un regalito A la reina de la Casa de la Cultura Otro regalo A la reina de la alcaldía municipal Otro regalo También la reina de Las flores de la cera Otro regalo También las niñas de Perdón Al profe Francisco Martínez Que nos patrocina Dos cajas de soda Él lo mandó para la cocina Dijo que era para los que están trabajando ¿Verdad? Chico Martínez Dos cajas de soda Y también Al salón De Estilista Lidia Torres ¿Verdad? Que nos regala Un cambio de look Completo Para una madre Así que la madre Que se saque Ese regalo Se va a recibir Un cambio de look Tinte Depilación Desde las cejas ¿Verdad? De las piernas De las pantorrillas Manicure Pedicure ¿Cómo es el otro? Pedicure Todo eso Donde Nidia ¿Verdad? Así que Ahí Nidia va a estar Ella regala esto Como también Marielos Sala de belleza Marielos aquí ¿Verdad? Viator aquí presente Nuestra camarógrafo Gracias Nos hace llegar Dos regalos Agradecerlo ¿Verdad? Y bendiciones También También para la otra Gente que nos han Hecho regal Me falta Me falta el listado Nos falta llegar A la señora A la niña Lilian Castro También Un regalo ¿A dónde está el listado? ¿Yo sale? También A Sala de belleza Mayra Que nos regala También Un planchado Allí que yo Me lo voy a ganar Porque tengo un poco De ropa ajada ahí ¿Verdad? Así que quieren un poco De música Y vamos esta tarde A tener alegría De lo que son Nuestra programación De poemas También tenemos La diversión De parte De un cómico Muy famoso De la Tensi De San Alejo Con nuestro amigo Víctor Bando El Escolero Que lo han estado Escuchando por ahí Agradecer también A Ulises Piche ¿Verdad? Es el que nos está Programando nosotros Toda la publicidad Al estilo de Wiltsalcado Es el base de Choto ¿Verdad? De la Tensi O ¡Vamos! 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 Una hora esperando un Galván. ¡Vamos! ¡Que rico! ¡Vamos! ¡Que rico! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Una chapeca rica, mamayita! Si te invito a una copa y me acerco a tu boca, sin que no me siento al que no vas conmigo. Y así es la noche de este gusto en mi coche, que se empaña a seguir en la izquierda de los cielos, que sucede en el barco y al estén, con un poco de gol, que se va con tu palma, me darías en derecho a mi vida sin santo, me muero, me muero. Se me parece prudente, esa propuesta indecente, la verdad, mi alma apreciada, la verdad, mi alma y mi alma, la verdad, mi alma y mi alma, la verdad, mi alma y mi alma, si voy a una copa y me acerco a tu boca, sin que no me siento al que no vas conmigo. Y así es la noche de este gusto en mi coche, que se empaña a seguir en la izquierda de los cielos, y así es la noche de este gusto en mi coche, que se empaña a seguir en la izquierda de los cielos, que se empaña a seguir en la izquierda de los cielos, que se empaña a seguir en la izquierda de los cielos, y así es la noche de este gusto en la izquierda de los cielos, que se empaña a seguir en la izquierda de los cielos, La Carmen, la Carmen. La Carmen, la Carmen. Ok, lo hemos deleitado a la vista ahí, con estas niñas bailando. Ayúdenme a la niña, por favor. Ayúdenme a la niña. Ok, a continuación, ella, que acaba de terminar de bailar, viene a recitar un poema. ¿Verdad? ¿Verdad? Uno. Uno, otro. Dos. Uno, dos. Sí, probamos un sueño. Ok, bienvenida la reina aquí a Marlin. Bien, suerte, gracias por apoyarnos, gracias por estar aquí y a la mamá, ¿verdad? Y a la familia que están apoyando todos los que han venido a este proyectillo de Juven Sol. Así que lo dejamos en manos de Xiomarita que viene a recitarles un poema a las madres. Quiero escuchar un fuerte aplauso, mamás. Muy buenas tardes, yo le pongo a dedicar un poema a todas las madrecitas, especialmente para la mía. Que se titula, para ti esta rosa. Para ti esta rosa, aunque no sea la más preciosa, te la doy con mucho amor para que me quieras sin temor. De la rosa, una bella flor, delicada, perfumada, con un bello color. Me calienta el alma, un fuego acogedor. Tu mamá siempre estarás y tendrás mi corazón. Yo soy esa rosa que necesita de tu cuidado y tu bello cariño. Gracias. Ok. Con el permiso de todos ustedes, al único que nos da la oportunidad de estar acá. Adiós. Bueno, un fuerte aplauso, Dios. Si usted no cree en Él, crea en Él, porque gracias a Él, este loco que está acá está vivo, usted está vivo. Démosle un fuerte aplauso a todos los ángeles. Y si no me creen que existen ángeles, solo les pido un favor, a ver si ustedes pueden. Pónganse de pie todas las mamás. Por favor, solo por fregar. Pónganse de pie todas las mamás, las que son mamás. Pónganse de pie todas las mamás. Aquí, pónganse de pie todas las mamás. Los jóvenes, miren ese poco de ángeles. ¿No creen que los ángeles de ustedes? Esos son ángeles, porque te cuidan. Están contigo siempre. Esos son ángeles. Felicidades, mamá. Porque ustedes son ángeles. Dicen que Dios dijo, yo no vengo a predicar, pero dijo Dios, yo voy a enviar ángeles para que te cuiden. ¿Ustedes han escuchado cuál dice la oración del ángel? Y hablamos del ángel. Eso quiere decir que nosotros tenemos un ángel. La mamá nos pida. Y para no redundar, y por siempre la palabrería que yo siempre me gusta decir, redunda una cosa. Y lo voy a volver a decir siempre, aunque se enoje quien se enoje. Quiero felicitar a este grupo de jóvenes de Verde. Que se llama La Juven Sol. Que se han verguiado de cerca de días. Para ustedes. Denle un aplauso a estos jóvenes. Se los merecen, Cicotones. Se los merecen. Denle un aplauso. Estos son los cuatro cocineros que tiene San Alejo. Y hay muchos, pero estos son los mejores. Miren, señores. Estas señoras, para ustedes, ellos han hecho su comédito. Felicidad y un aplauso fuerte, querido Juan Fernández. Gracias, gracias. De quien me ha visto, saben como yo ando, ando detrás de mis niños. Como un chuchito. Que el poema es no en contra de los papás, sino de la mamá y del papá que a veces, por andar disfrutando su vida, se la pica de papá y mamá y deja a sus hijos solitos. El poema se llama, para mí todas son madres. Y ese me lo pidieron y a algunas de ustedes les gusta. Y discúlpenme, y ya para ya no hablar tanta onda. Para las mamás que tienen hijos, tienen pecho, hombre. Hay un poema que yo escribí, que se llama así, miren, señora. En el mundo hay muchas madres que cometen la torpeza. Se hacen grandes criminales por conservar su belleza. Otras niegan el sustento de sus pechos maternales. Los animales dan gran ejemplo. Y esos que son animales. La divina providencia es la que da y quita vidas. No la humanidad que inventa armas anticonceptivas. Ese es un poema que yo escribí, Manuel Interpolar. Me lo dio Dios. El poema, gracias, gracias. El poema que les voy a recitar para todos los jóvenes que están acá, los adultos y las mamás especialmente. Para mí todas son madres, les espero les gustar. Ya están aburridos, pero los voy a recitar y echarlos. Y dice, compa, ¿qué me importa a mí del mundo y qué me importa a mí de la sociedad? La sociedad y el mundo me exigen que yo eche a robar a mi hijo. ¿Y por qué de echarle? Echarle a mi hija me pide el mundo. Porque me ha traído un nieto a regalos sin que nadie se supiera. Vaya un pecado. Vaya un pecado más grande. ¿Acaso no han comenzado sus amores cuando empezó a puntear la primavera? Que fue partiendo aquel que el potro rompió el cabresto para seguir la yegua. El toro saltó los alambrados y el alcohó de cita. Se nos fue la perra. Echarle a mi hija me pide el mundo. Porque me ha traído un nieto a regalos. Sin que nadie se supiera. No me ha traído un nieto a regalos. No me ha traído un nieto a regalos. ¡Qué rico huele eso! ¡Pero Lili le huele! ¡Es Lili la que huele rico! ¡Ella me va a caer a la comida! ¡No! ¡Es Lili! ¡No a ti todo tengo amor puro y sincero! ¡Y no se hace la vida! ¡Ella es falsa y la quiero! ¡Como tú a mí me quieres! ¡Malo, pobre y perdido! ¡Así yo a ella la quiero! ¡Pues odiarla no duelo! ¡Vuelvo a ti, madrecita! ¡A llorar en tus brazos! ¡Y a llorar si es posible! ¡Mi alma ya hecha pedazos! ¡No la metemos! ¡Ah, está lindo! ¡Vuelvo a ti, madrecita! 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 ¡No! ¡Vuelvo a ti, madrecita! ¡No la metemos! ¡Vuelvo a ti, madrecita! ¡Vuelvo a ti, madrecita! ¿Qué está mal oído? ¿Te encanta grabar? ¿Qué es lo que? ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, va a recibir de parte, me regala su nombre madrecita, María Romelia Villatoro, ella vive en Santa Lucía, ¿verdad? Así es de que me le regala un fuerte aplauso para ella, que se quedó por acá para que le diéramos su regalito, ahí está Colochini y la cámara de Juven Sol tomando las imágenes. Ahí que le acompañe nuestra querida compañera de trabajo, Cristina. Ok, ya saben. ¡Estamos listos! ¡Música ranchera! Después van a pasar... ¡Gracias! 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 ¡Aplausos, amores! ¡Aplausos! 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 Te voy a tratar, te voy a tratar con mi corazón Madrecita de vida, es tu amor muy cariño, un buen amor de Dios Por eso, madrecita, es tu día de tu santo, la casa es tuya de Dios Y guardando el mundo, dice la moncita El canto de la ave, y el muño del viento, y la mirada de Dios Para decir, mi madre, que tu amor es tan grande, como el amor de Dios Si se quedan los bonitos, dale un buen aplauso a las madrecitas a mis cuentas Que se quedan los bonitos, y seguimos disfrutando del ambiente Al estilo Juan Carlos, y comenzó claro que soy hombre Fue algo bonito como el de Ciencias Cariño y el de Ciencias Cariño Así que, sabores y señores, por ahí te podrán decir muchos Que Juan Carlos, tal vez está loco, pero es mentira Si hicieramos más locos estos, hasta manejo, compadre Porque la verdad de Dios, motivando a la gente de esta manera No cualquiera lo hace Y todos estos muchachos, que me apoyan, que Dios los mentira Madrecita querida, mil perdones te pido Si por esa traidora, te detiene el olvido Una vez, madrecita, con lo más que me ha perdido Solo tú, me cumple la verdad Y solo tú, me has amado Dice Vuelvo a ti, madrecita A llorar en tus brazos Un regalito aquí, y esto no tiene nombre ¿Usted qué quiere? ¿Un regalo o un sobre? Ay, no, es que no sobres, mejor Ah, vaya Ok, que estén las canastillas, repitiendo Mica que nos agarra la noche Ok, fuerte el aplauso para la linda Por favor Guardado, ¿verdad? Y vamos a cruzar, tremendo poema, ahorita, éstele Éstele, es lo mismo Éstele, es lo mismo Avвойso No, 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 no No, 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 lo mismo Ah, vaya La verdad I какto Ay, no Ay, no No sé qué hacer, para que se sienta, si apagó el hecho, apagó el hecho de tu amanecer, para que tu crees a perder algo más sexy, como las maduras a tus pies, si tú solo quiero dar tu beso, y voy a dar feliz, no hay ganas, 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 no hay ganas. La cocina se va a partir, el carro es directo, no hay ganas, no hay ganas, no hay ganas. La cocina se va a partir, el carro es directo, no hay ganas, 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 no hay ganas con esta bonita actividad y mi chanalejo.com que no le puede faltar dándole cobertura a estas actividades quiero ver esas manos ¿está bien? como podemos ver amigos alrededor de mil personas beneficiadas en esta actividad que ha elaborado Juan Carlos Samaya como podemos ver una persona que ha sobresalido en todas las actividades sociales que se realizan en el municipio de Saranejo como pueden ver a medianoche cuando el reloj marca las 7 de la noche la celebración es un carnaval que se está viviendo en el barrio en el centro avenida Mamona miren como podemos ver toda la cuadra que abarca dos cuadras alrededor me siento muy alegre con este público en realidad ya me había retirado pero si este público supone el palo caliente uno fuerte el aplauso público de Saranejo me siento muy alegre por esa gente que se está viviendo porque son las madres las más preciosas son las únicas de la vida en realidad me siento muy alegre por eso he venido a que salieran un ratito todavía estamos lesionados de la rodilla aquí andamos con esta negra que anda muerta de hambre aquí dije que le había el micrófono y lo quería hartar hola 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 señoras nosotros les queremos decir que estamos acá por ustedes madre estamos acá por alegrar alegrar de su día entiendes madre ya pasó pero el mes siempre siempre sigue corriendo y estamos por alegrar de su día si no le gusta quiero escucharlo un aplauso ok recuerden verdad como ya lo dijo aquí nuestro amigo quien se había retirado pero vino a alegrar a las madres ya que sabemos que las madres son muy especiales quiere escuchar un grito de toda la curada arriba eso si la mezcla es sanaleco esto es el salvador nosotros no debemos de pajas como les digo a todos los amigos que lo ven y no los ha cambiado a través de este medio de comunicación una actividad más que sobresale lo que es la juguensol encabezado por el joven optimista del municipio de San Alejo como les voy a contar los amayas todas las madres muy contentas con sus canastas con sus regalos con sus cenas como podemos ver un saludo con sus cenas Gracias.